bienvenidos a la asignatura creación de negocios implementación este es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de administración tiene como prerequisito creación de negocios formulación la asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales evaluación del entorno de negocio y dirección estratégica e innovación así también en un nivel logrado las competencias específicas creación y desarrollo de empresas los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes formalización de sociedades trámites requerimientos y soluciones ejecución del plan de negocios gerencia de una pequeña y mediana empresa financiamiento de la pyme análisis de los resultados iniciales ingresos por ventas costos gastos impuestos utilidad neta y rentabilidad al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de crear empresas de acuerdo a las normas formales vigentes relacionadas a la puesta en marcha del plan de negocios y verificación de la aceptación del mercado te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos